A Milongones, Ponte, Vidianos, Parches y Guitarras Vio las Biserras con los candombes chisporroteando Con el sofá de la Rosada o el Negro Hilario Con la Garuga, Mota, Queriolla, Musas de Raza Y el Fuego Negro, Luz de Morenos, Pardos y Zambos En joyería de arduos bordones y tiples que arden Con cien violeros bien trasnochados luna en los labios Celebraciones de sus novísimas libertades La ciudad vieja tiene los barrios hasta la aduana Farol portuario que en la bahía fue al rojo coaguló Copia la corva de las guitarras y las bulatas Fosforescencia de la piel bronce betón de farra Y los hermanos barruticos bolosca elevaron Dan Milongones tal que si fueran música clásica Fosforescencia de la piel bronce betón de farra Y los hermanos barruticos bolosca elevaron Dan Milongones tal que si fueran música clásica Montevideo sabe gaviotas casi africanas Que se posaron por siempre hablando Sobre su alma Y los hermanos barruticos bolosca elevaron Que grande Que grande Que grande Aplausos 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 Aplausos